¡Caneó! ¡Fernández! ¡Sigue Fernández! ¡Sigue Fernández! ¡Qué jugada se mandó Fernández! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Tiene que ser gol, Suazo! ¡No, no, 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 no! ¡No porque era el de la Copa! ¡No, no, no, no! ¡A lo Borghi! Le dio el paso. Eso iba a preguntar, ¿cuánto tiempo practicó Mati Fernández la rabona con Vichy Borghi? Ahora este chico es un crack. El 14 de los blancos es un crack. Matías Fernández ya está considerando su retiro del fútbol, luego de descender con Deportes La Serena a la primera vez del fútbol chileno, sin haber sido un gran aporte para su equipo esta temporada. Y eso, amigos míos, solo significa una cosa. La generación dorada definitivamente se ha jubilado. Y sé que puedo sonar injusto diciendo esto. Vidal y Sánchez y Felicef siguen rindiendo en ligas competitivas. Pero, si bien nunca llegó a brillar tanto en Europa como sus otros compatriotas, lo cierto es que el verdadero niño símbolo de la generación dorada es Matigol. Muchos consideran que la generación dorada nació en el Mundial Sub-20 de Canadá de 2007, donde La Rojita, dirigida por José Zulantay, ganó el tercer lugar del certamen. En dicho equipo figuraban los jóvenes Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Mauricio Isla, Gary Medel, Carlos Carmona. En fin, pilares de cada línea de la selección chilena campeones de la Copa América del año 2015. Sin embargo, muchos olvidan mencionar que un par de meses antes de que esta generación hiciera su debut en dicho Mundial, Matías Fernández había sido elegido el mejor jugador de América por su impecable campaña con Colo Colo el año 2006. Matías Fernández marcó a toda una generación, a mi generación. En vivo con el segundo tiempo del partido, la barca de mi Flores Manzora, acá está Matías, a solo va Matías, 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 Matías. Era ese jugador que nos hacía soñar cada vez que tomaba la pelota. Fue en los pies de Matías que nació la piedra angular que formaría a la generación dorada. Es cierto que nunca explotó al nivel que uno esperaba y que en la misma selección cada vez se fue viendo más relegado por sus compañeros más jóvenes. Pero Matí Gol nunca dejó de ser un referente. Fue el primero en patear en la mítica tanda de penales contra Argentina en la final de la Copa América 2015. El orden de los jugadores que patearon esa noche en esa tanda de penales en Ñuñoa es súper simbólica. Como ya dije, el primero fue Matías Fernández porque fue la primera semilla de esta generación. Siguió Arturo Vidal, representante del Colo Colo 2006 y de lo más alto que puede llegar un jugador chileno en Europa. Siguió Charles Aránguiz, representante de la Universidad de Chile del 2011. Que hay que decirlo, la generación dorada es en esencia la cruza entre el Colo Colo 2006 y la Universidad de Chile del 2011. Entre medio, Claudio Bravo, el capitán, obviamente tenía que dejar su aporte. Y quien nos terminó dando el triunfo no podía ser otro que el niño maravilla, la cara visible de esta generación. Un año después, Chile repitió la hazaña y al año siguiente casi sale campeón de las confederaciones. Sin embargo, solamente tres meses después de aquello, perdieron la clasificación al Mundial de Rusia de 2018. Y no solamente eso, hace un par de meses se farrearon la oportunidad de ir a Qatar 2022 y ahora nuevamente estamos viviendo un Mundial sin tener a Chile presente. ¡Ay! ¡Qué desagrado más grande! Entonces, me puse a pensar en... ¿Cuál había sido el primer Mundial que yo había visto? ¿Cuál... cuál había sido? Sí, ese. Sudáfrica 2010, cuando estaba en el liceo. Me acuerdo que por aquel entonces, lo que más se decía era que Chile no iba a un Mundial desde hacía 12 años. O sea, desde Francia 98. Para mí, que el 2010 tenía 14 años, esa cantidad de tiempo me parecía abismal. O sea, era una tracalá de años, prácticamente era toda mi vida. ¿Cómo era posible que Chile hubiera estado tanto tiempo sin ir a un Mundial? Y entonces, empecé a sacar cálculos mentales y me di cuenta que para el próximo Mundial, el del año 2026, ya van a haber pasado 12 años desde la última vez que Chile jugó un Mundial. ¡Pum! Y sí, la explosión de la Generación Dorada, sin duda, se dio de la mano de Marcelo Bielsa en las clasificatorias a Sudáfrica 2010, donde Chile terminó en segundo lugar de la tabla a solo un punto de Brasil. Este proceso futbolístico fue inmortalizado en el documental del año 2010, Ojos Rojos, dirigido por Ismael Larraín, Juan Pablo Salata y Juan Ignacio Sabatini. Con más de 125.000 espectadores en cinco semanas, es el documental chileno más exitoso en cuanto a audiencia. La cinta nos muestra a la selección chilena desde su fracaso en la última fecha doble de las clasificatorias para Alemania 2006, cuando eran dirigidos por Nelson Acosta, hasta su clasificación a Sudáfrica 2010 de la mano de Marcelo Bielsa. Quizás tú no hayas visto este documental, pero te aseguro que te has topado con una que otra escena por aquí y por allá, porque muchas situaciones emblemáticas de la selección chilena son imágenes de esta película. La cinta comienza con la pantalla en negro acompañada de las siempre acertadas palabras de Marcelo Bielsa, que describen a la perfección la condición del fútbol chileno. Nosotros deberíamos aclararle a la mayoría que el éxito es una excepción. Los seres humanos deben cuando triunfan, pero habitualmente desarrollan, combaten, se esfuerzan y ganan de vez en cuando, muy de vez en cuando. Posteriormente, tenemos estos hermosos planos de la celebración de la hinchada chilena en Plaza Italia. Estos planos son bellísimos. Las luces predominantes son las azules y las rojas, con pequeños destellos blancos dentro del azul, que dan la sensación de ser pequeñas estrellas, o sea, la bandera de Chile dibujada a través de luces. Así da inicio esta heroica historia. La puesta en cámara es sumamente interesante. Nunca antes habíamos visto a la selección chilena tan cerca como la vemos en este documental. Los planos de algunos partidos son únicos. Por ejemplo, este en que la selección entra a la cancha con la cámara al final de la fila, pareciendo ser un jugador más, o estos del lluvioso partido contra Venezuela. Nunca una lluvia se sintió tan intensa en un partido de fútbol. O este timelapse previo al partido contra Argentina. También son constantes los planos en que se muestra la cancha sin que haya nadie transitando, ni un jugador, ni una pelota, ni el árbitro. Esto se hace para construir a la cancha de fútbol en su totalidad. En la película quedaron documentados para la historia varios sucesos de suma importancia para la selección chilena. Por ejemplo, el primer partido de Claudio Bravo en clasificatorias, desplazando al histórico Nelson Tapia y a un joven Johnny Herrera. ¿Usted quiere por favor? Yo pensé que vos. Yo pensé que vos. A partir de entonces, Claudio se volvería inamovible. También está la renuncia de David Pizarro a la selección chilena, quien no volvería hasta la llegada de Jorge Sampaoli casi 10 años después. Igualmente, vemos el último gol en la selección del matador Marcelo Salas, quien sería el goleador histórico de Chile durante varios años, hasta que fue superado por Alexis Sánchez, quien ante Bolivia marcó un gol que le dedicó al histórico de la Universidad de Chile. Como ya sabemos, en el fútbol la historia pesa, al menos por las estadísticas. Y es sabido que ante Brasil no somos nada. Previo al partido contra Brasil en Brasil, se nos recuerda el bochornoso partido del 89, en el que Roberto El Cóndor Rojas fingió un golpe por parte de la hinchada brasileña, suceso que le terminaría costando su carrera y la suspensión a Chile de dos mundiales. En dicho extracto, se hace énfasis en los hinchas chilenos que fueron hasta la embajada de Brasil para picarse a Choro, suceso que viene de la mano con la explicación de por qué el fútbol nos hace sacar a relucir nuestros peores instintos. Bueno, y si el video hasta acá te viene gustando, por favor considera apoyar al canal con un súper gracias, que es básicamente un comentario destacado, en el que ustedes donan un pequeño porcentaje de su dinero para apoyar económicamente a este canal. Y como agradecimiento yo los nombraré en el próximo video. Como lo hizo Danilo Garrido, que en el video de la segunda temporada de los 80 donó una Luquita, una Lucrecia, y también Carlos Pinilla, que en el video de Sudamerican Rockers vs. Los Prisioneros, donó 2.500 pesos. Así que muchas gracias a ambos por apoyar este contenido. Y si no tienen para donar, que lo entiendo, la situación está difícil, más encima estamos en diciembre, se viene un gastadeno de plata enorme de aquí a un par de semanas. Por favor les pido que vean todos los comerciales que aparecen a lo largo de este video. Eso a ustedes les toma solo un par de segundos, un par de minutos, y créanme que a mí me es de mucha ayuda. Fue también en estas clasificatorias en que se dio el único triunfo en cancha de Chile sobre Argentina por 1 a 0. Escena que es montada de forma surrealista, porque no podía ser de otra forma. En un mundo en donde Chile solo le ha ganado una vez a Argentina, obviamente ese fue un suceso surreal. La historia de este documental es contada a través de distintas voces, siendo las más presentes, obviamente, la de Marcelo Bielsa y la de algunos jugadores. Sin embargo, la voz que quiero destacar en este video es la voz del pueblo, la voz de la hinchada. La mejoría del fútbol chileno pasa por otro tipo de arreglo. Hay que empezar por la leche de los niños primero. Primero la leche de los niños, la educación de los niños, y ahí vamos a tener futbolistas buenos, y ahí que nos traigan un buen entrenador. Yo pienso que es la sangre mismo, la sangre del chileno. Jugamos con los argentinos y el tiro echamos así. Antes del partido ya perdimos con Argentina, antes ya sabíamos que íbamos a perder. Por aquel entonces, una discusión constante era quién debía jugar de 10 para la selección, si Matías Fernández o Jorge Valdivia. Este pequeño debate y rivalidad es mostrado dentro de la película, pero sin dar un ganador, por así decirlo, ya que ambos jugadores aportaron con su granito de arena para la clasificación, y al fin y al cabo, en un plantel, eso es lo que importa. La rivalidad es más que nada un invento de la prensa. Son muy pocas las producciones que logran traducir en imágenes la emoción que te produce un partido de fútbol, y esta lo logra con creces. Hay secuencias que genuinamente me hicieron gritar el gol mientras estaba viendo la película. El partido contra Colombia en Medellín fue histórico por el hecho mismo de la clasificación a un mundial después de 12 años, pero a su vez, gracias a esta película, es también una de las grandes escenas que nos ha dejado el cine chileno. Comienza mostrándonos la ciudad y a los hinchas colombianos para dejarnos en claro que Chile está jugando de visita. Una vez iniciado el partido, se nos muestran en paralelo imágenes de la cancha, de los hinchas en la barra y de los otros hinchas en un bar cercano. Acompañados del relato del gran Ernesto Díaz Correa, que contrasta con el relato de un humilde periodista de una radio de región. Para dar a entender que a pesar de los diferentes escenarios, la pasión del fútbol se vive con la misma intensidad en cada rincón del país y en cada rincón del planeta. Y es que este partido tuvo de todo. Chile empezó perdiendo con un autogol de Vidal. Después lograron empatar. Incluso dieron vuelta al marcador. Pero los empataron. Jorge, el mago Valdivia, fue la gran figura de este partido y fue quien marcó el tercer tanto para Chile. El histórico Fabián Orellana puso el 4-2 definitivo. Con eso, Chile clasificó al Mundial de Sudáfrica 2010 y la alegría se hizo presente a lo largo y ancho de todo el país. Las alegrías que da el fútbol son únicas y son capaces de unir momentáneamente a todo un país. ¡Ale, mi papá! ¡Nos vamos a pedir un préstamo! ¡Nos vamos a seguir de ICOM! ¡Y nos vamos! ¡Nosotros ni cagando los vamos a Sudáfrica porque somos de clase media estamos más que lidiados de la chucha! Lo que va a ser por la casa no importa. No importa, no estamos contentos. No importa, no importa. Pero la alegría es una. ¡Vamos, concha de tu madre! Chile venció Honduras en su primer partido del Mundial de Sudáfrica significando su primera victoria en un Mundial después de 48 años. La última había sido su victoria ante Yugoslavia por el tercer lugar de la Copa del Mundo de Chile 1962. Posteriormente, vencería a Suiza y lograría clasificar a octavos de final donde perdió 3 a 0 contra Brasil. Si bien la Roja tenía potencial, aún estaban muy cabros. Cinco años después, ya más maduros, le darían un título a Chile por primera vez en su historia. Y no solo una, sino dos veces. Sí, tal vez se perdieron estos dos últimos Mundiales. pero no podemos condenarlos por las glorias que no nos dieron. Debemos recordarlos por aquellas alegrías que nos brindaron, por esas marraquetas más crujientes, por esos tés más dulces. Por todo eso, no tengo más que decirles que... muchas gracias. ¡Aquí se te cruza también! ¡Y tu campo de poder borrar! ¡En la Roja feliz! ¡Y ese fue el video de esta ocasión, muchachines! Espero les haya gustado. Si fue así, recuerden dejarme un like, también compartir este video, suscribirse al canal si todavía no lo están. También pueden seguirme en redes sociales, Instagram y TikTok. Los links acá abajo en la descripción. Y sin nada más que agregar, se despide acá a Barbar Roja. Nos estamos viendo en un próximo video. ¡Adiós!